La Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres de Nariño consolidó un informe de afectaciones por la segunda temporada de lluvias. Acumulamos 28 eventos reportados que han afectado 22 municipios. Llevamos acumulados 18 deslizamientos de tierra, 7 inundaciones, 3 avenidas torrenciales. Aún tenemos el dato de 3 personas fallecidas. Afortunadamente esta cifra no ha incrementado, pero es muy lamentable la pérdida de vidas de 2 adultos. Y un menor de edad en el deslizamiento que se presentó en Arboleda Berruecos. Tenemos dos personas heridas, ya estamos llegando cerca de mil personas damnificadas y 349 familias afectadas. También el sector agropecuario muy golpeado por esta temporada invernal. Ya tenemos 464 pequeños productores con 325 hectáreas comprometidas. Se han presentado 100 puntos de afectaciones viales que han afectado la transitabilidad en varios de los puntos. Con una acción interinstitucional se ha ido despejando poco a poco algunos tramos viales, pero en varios puntos tenemos a un paso a un solo carril. Y con el gran derrumbo que se presentó entre los municipios de Colón y San Pablo, pues hay maquinaria trabajando. La magnitud es muy grande, de tal manera que eso nos va a tomar muy seguramente varios días y por tanto hay una vía alterna de comunicación para los habitantes de este sector. Los reportes de los municipios se siguen recibiendo a la Dirección Administrativa Departamental para ser canalizados con el Gobierno Nacional. Como está el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, el primer respondiente, el municipio, cuando ellos hacen el respectivo censo y reportan desde el Comité Municipal de Gestión del Riesgo al departamento, entra a colaborar de manera solidaria y subsidiaria como está en la norma y además acudimos a la Nación. Y en este caso, pues se han hecho ya los repartes de las situaciones en los municipios y estamos atentos a la declaratoria de desastre natural que ha anunciado el Gobierno del Presidente Petro. Las autoridades de Nariño hicieron un llamado a la Unidad Nacional para la atención de las familias y las vías afectadas por la fuerte temporada de lluvias en todo el departamento. ...a los históricos de precipitaciones que se han tenido, por eso diariamente al final del día se les envía a los señores alcaldes, alcaldesas, y se los insta para que miren la página web del IDEAM, donde salen todos los días los reportes. Vemos que si bien pasamos como un día domingo, que nos dio una relativa tranquilidad en varios municipios, pero el anuncio o la proyección de temporada de lluvias para el mes de noviembre y de diciembre es que vamos a tener precipitaciones superiores a los promedios históricos. Gobernación de Nariño y la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo revisan el reporte actualizado del IDEAM sobre la cantidad de lluvias que van en aumento durante las próximas seis semanas en toda la región del suroccidente del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!